En la mayoría de los casos la enfermedad se detecta tardíamente, dijo a Regín, quien indicó que en 2013 se registraron más de una decena de casos. En lo que va del presente año se registraron cinco. La tuberculosis es como un diagnóstico que, por eso hablábamos de eso, que se descubre muy tardíamente porque las personas a veces hasta pasan seis meses en consultas, en las policlínicas, en las emergencias, y a lo último que recurren es al estudio de la FLEM. Entonces ahí es que, como nosotros decimos, que todos los casos que tenemos son casos severos de tuberculosis, donde el vacilo ya ha hecho cavidades en el pulmón y ya esa cadena de transmisión de la tuberculosis es bien importante. Y la situación acá en las figas, nosotros el año pasado tuvimos 13 casos de tuberculosis. En lo que va ahora del año ya vamos teniendo cinco casos de tuberculosis, todos ellos de forma muy avanzada. ¿No se han dado recientemente, digamos, casos con muertes? No, la verdad que no. Acá, a Dios gracias, en nuestro departamento, hace muchos años que no tenemos ningún caso de fallecimiento por tuberculosis. Pero gracias a ello, porque la medicación es totalmente, estrictamente supervisada y el tratamiento también tiene una duración de seis meses.